Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo, no vuelve no, ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició. Maldita la suerte perra que un de repente se lo llevó, pobre mi caballo, cuánto he llorado cuando él murió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.